Bueno, continuamos con nuestra clase. Listo. Muy bien. Número 1. Me dicen, ¿cuántos múltiplos de 4 existen entre 10 y 30? Muy bien. Yo creo que se puede encontrar fácilmente eso. Los múltiplos de 4 entre 10 y 30 serían 12, 16, 20, 24 y 28. Basta que conozcas el primer múltiplo de 4 que está entre 10 y 30 y lo demás le voy a ir sumando de 4 en 4. Entonces, ¿sabrían cuánto? 5 múltiplos de 4 entre 10 y 30. Fácil. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Número 2. Todo número de la forma AAA siempre es divisible por... Vamos a ver. Entonces, al realizar la composición polinómica al número, se puede observar que siempre será... Muy bien. Acá tenemos el número AAA y lo descompongo. Acuérdense, unidad, decena, centena. Siempre... ¿Se acuerdan cuando hacían el taller posicional desde la primaria? Ya. Para algo sirve. Justamente para la descomposición. Unidad, decena, centena. Entonces, tiene A, centena. Sería 100 por A. Tiene A, decena. Sería 10 por A. Y tiene A unidades. Sería A nada más. Tendríamos 100 más A... Perdón, 100 A más 10 A más A. Sería 111 A. Ese es igual a decir 3 por 37. ¿No? 3 por 37. ¿Listo? 3 por 37 sería igual a cuánto? Bueno, entonces, quiere decir que ese número sería múltiplo de cuánto? De 3 y de 37. Si en el examen te preguntas, tú tienes que ver cuál de ellos es. Uno de ellos te pueden poner, o quizá los dos, tendrías que ver tú las alternativas. Muy bien. Vamos a ver en el siguiente ejercicio. Me dice, 2M es múltiplo de 5. Calculan la suma de todos los menores, de los dos menores valores que toma m. Muy bien. 2M es múltiplo de 5. Los dos múltiplos menores son 0 y 5. Vamos a ver por qué. Entonces, para que sea múltiplo de 5, tiene que terminar en 0 o en 5. El primer múltiplo de 5, el primer valor que toma m sería 0. ¿Por qué? 0 por 2, 0. ¿0 es múltiplo de 5? Sí. Luego, 5 medios. ¿Por qué tomé 5 medios? Porque 5 medios por 2 me da cuánto? 5. Y 5 es múltiplo de 5. Y como m no te especifican si es un número entero o es un número racional, entonces puedo tomar una fracción. Entonces, 5 medios sería uno de ellos. ¿Listo? Entonces dice, la suma de los valores que toma m, ¿cuál sería? m tomaría 0 más 5 medios. 0 más 5 medios me daría cuánto? 5 medios. Ojo, no te dicen que el mes entero ni nada de eso. Muy bien. Continuamos con la tortura japonesa. Ya, vamos a ver. Número 4. ¿Cuántos múltiplos de 8 de 3 cifras existen? ¿Cuántos múltiplos de 8 de 3 cifras existen? Esos son los múltiplos de 8 que tienen 3 cifras. Muy bien. Vamos a ver. Tendríamos el primero de ellos, 104. ¿104 es múltiplo de 8? ¿Por qué, profe? Divídelo y te va a salir múltiplo de 8. Y después de obtener el primer número múltiplo de 8 de 3 cifras, tiene que ir sumando de 8 en 8. 104 más 112. Bueno, luego 112 más 8 sería 120 y así. Y el último sería 992. Ustedes lo pueden dividir y pueden encontrarlo, ¿no? El último. Porque después de eso sería el último 1000. Y 1000 ya no tiene 3 cifras, tendría 4. Entonces el último sería 992 el anterior, ¿no? Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos, nos percatamos que es una progresión aritmética donde el primer término es 104. Muy bien. El último término es 192 y la razón es 8. Entonces tenemos que usar nuestra fórmula. N es igual al último menos el primero sobre la razón más 1. N sería igual a cuánto 100. El último sería 992 menos el primero que es 104 entre la razón que es 8 más 1. 992 menos 104 me daría 888 entre 8 más 1. ¿Listo? Entonces dividimos y obtenemos 111 más 1. 111 más 1 me daría, ¿cuánto? 112. ¿Listo? Y ese sería nuestro resultado. Todo chévere hasta ahí. Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 5. Dice, en un salón de clase la tercera parte usan gorra, la quinta parte usan lentes y la sexta parte usan reloj. Calcule el número de alumnos si se encuentran entre 80 y 110. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Dice que la tercera parte usan gorra. Quiere decir que el número del número que usan gorra va a ser múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque como se va a dividir entre 3, la cantidad tiene que ser un múltiplo de 3 porque las personas son cantidades enteras. Entonces, por esa razón, que sería múltiplo de 3. Los que usan gorra, su cantidad sería múltiplo de 3. Luego, los que usan lentes es la quinta parte. O sea, que los que usan lentes sería un múltiplo de 5. Porque como se va a dividir entre 5, tiene que ser exactamente una cantidad múltiplo de 5. Porque si no, se ha dividido a fracción y la persona no son fracciones, son enteras. Y la sexta parte usan reloj. Bueno, acá hay un lapsus corrus. Ahí debería ser la séptima parte, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Séptima parte. Usan reloj. Entonces. Como dice la séptima parte de usar reloj, quiere decir que esa persona sería múltiplo de 7. ¿Sí? Ya está. Entonces, no es la sexta parte, sino es la séptima parte. Usa reloj. Calcula el número de alumnos si se encuentra entre 80 y 110. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que usan gorras son múltiplo de 3 porque se va a dividir entre 3. Los que usan lentes son múltiplo de 5 porque se va a dividir entre 5. Y los que usan reloj son múltiplo de 7 porque se va a dividir entre 7. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3, 5 o 7 sería 105. Por lo tanto, sería todo un múltiplo de 105. Entonces, el único múltiplo de 5 que se encuentra entre 80 y 110 sería 105. No hay de otra. Los múltiplo de 105 son 0, 105, 210 y así. Pero el único número entre 0, 105 y 210 que se encuentra entre 80 y 110 sería 105. Muy bien. Continuamos con la tortura japonesa. Vamos a ver. Continuamos. Calcula A más B más C. Si se sabe que A es igual múltiplo de 7 más 2. B es múltiplo de 7 menos 3. C es múltiplo de 7 más 4. ¿Sí? Muy bien. Estos son los residuos. Vamos a ver. Me dicen la suma A más B más C. A más B más C sería múltiplo de 7 más 2 más múltiplo de 7 menos 3 más múltiplo de 7 más 4. Al operar me va a quedar un único múltiplo de 7 más 2 menos 3 más 4. Sería todo múltiplo de 7 más 3. Muy bien. Sencillo. Solamente. Cada vez que tú ves un múltiplo que se repite como múltiplo de 7. La suma de ese múltiplo de 7 te haría un solo múltiplo de 7. Y sumado 2 menos 3 más 4 me daría 3. ¿Ya está? Nada más. Así de fácil. ¿No? Solamente los residuos se suman. Y cuando los múltiplos se repiten se escribe una sola vez. ¿No? O sea, yo puedo multiplicar un millón de múltiplos de 7. Y al final solamente me queda un múltiplo de 7. Porque los múltiplos son cantidades constantes. Vamos al número 7. Dice. Si un número múltiplo de 9 y 6 simultáneamente tiene 3 cifras. Haya el mínimo número que cumple. Haya. Tengo que ver un número de 3 cifras que sea múltiplo de 9 y 6. En primer lugar tengo que sacar yo el mínimo común múltiplo de 9 y 6. Para saber cuál es el menor de ellos. ¿No? 9 y 6 sería 18. Entonces, el múltiplo común sería 18. Entonces tenemos que buscar un número múltiplo de 18 que tenga 3 cifras. ¿Cuál sería el primer número múltiplo de 18 que tenga 3 cifras? Sería 18 por 6. A ver. 18 por 5 me da 90. Serían dos cifras. ¿No? 18 por 6 me da 108. Entonces, el primer número que tiene 3 cifras. ¿Sí? El primer número que tiene 3 cifras sería 18 por 6 sería 108. ¿Y cumple? Sí. Porque como son múltiplos de 9 y 6, tiene que encerrar a los dos. Y el múltiplo común de 9 y 6 sería 18. Entonces, ¿qué hacemos? Y por eso saca el mínimo común, ¿no? Buscamos 18. ¿Por qué número te da 108? Como es múltiplo de 18, tengo que buscar un múltiplo de 18 que te cumpla eso. Y en ese caso sería 18 por 6. ¿Y eso me da cuánto? 108. Muy bien. Eso sería todo con respecto a esa clase. ¿Sí? Muchos, estudien bien para sus exámenes porque es la parte final de ese trimestre. Y nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, practiquenlo. Y ya saben que tienen una semana para resolver lo siguiente, ¿no? Acá tienen la ficha de aplicación. Y ustedes tienen que resolver 5 ejercicios de ahí nada más. Elijan 5 de ellos y los presentan resueltos al profesor. Y entonces, yo he visto que han estado entregando el día de ayer perfecto. Me parece muy bien. Sé que han tenido que encomender con la luz. Pero espero que ahora sí lo puedan hacer. Lo puedan hacer de buena manera presentando sus actividades. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, muchachos. Chao.